...del Perú por diversos motivos, pero el Perú no salió de ellos. Y desde Europa, la comunidad peruana en Barcelona, con mucha emoción y nostalgia, bailaron la marinera norteña para iniciar las celebraciones por fiestas patrias de los peruanos en el mundo. Son los campeones de marinera en Europa, Brian Rivera, Mauricio Aguilar y Miguel Escano. Hemos estado en París, hemos estado en Munich, Alemania, hemos estado en Bélgica, hemos estado en Italia, también en varias ciudades de Italia, llevando la marinera en los monumentos históricos de cada ciudad. Muy bien, ¿y a qué te dedicas aquí? Bueno, yo estudié mecatrónica automotriz en Perú, vine a homologar mi título aquí, y actualmente estoy más parte de la administración, pero sí llevo parte de mi carrera aquí. Hasta la Plaza España llegaron los integrantes de Alma Peruana, una agrupación que desde hace 33 años integra a más de 50 compatriotas residentes en Barcelona. Ellos con mucho sentimiento peruano y con el cariño por la selva, bailaron nuestras danzas. ¡Anaconda! También mostraron el baile del carnaval de Putusí, propio de la región Moquegua. Yo llevo aquí 36 años. Yo llevo 6 años. Dígame, ¿qué les motivó para poder fundar este grupo tan bello? Bueno, la ilusión más que da de dar a conocer la cultura peruana y la gastronomía. Es más, nosotros llevamos aquí en Barcelona 33 años. Y 33 años en aquella época no habíamos muchos peruanos, éramos muy poquitos. Y nos hacía ilusión de dar a conocer a todo el pueblo de Cataluña y España, la cultura, la gastronomía. Mandarles muchos saludos a toda la familia que tenemos ahí en Lima, en Arequipa, en Cusco. Y también desearles a todo el pueblo peruano unas felices fiestas patrias y agradecer también a Panamericana Televisión de darnos esta oportunidad. Yo igual, de igual manera a todos los peruanos y sobre todo a la gente de Trujillo, que tengan un feliz 28 y muchas gracias Panamericana por el espacio. La barra oficial de la selección peruana, Barcelona Bicolor, se encargó de poner el ritmo peruano. Ellos son los que reciben a nuestros seleccionados y con mucha euforia y alegría transportan imaginariamente a nuestros compatriotas a suelo patrio. ¡Perú! ¿Y cómo así se te ocurrió fundar esta gran barra? Bueno, esto fue una idea entre todos los muchachos, entre amistades. Cuando nos reuníamos a ver el Perú, cuando jugaba en la madrugada aquí, decidimos un día por qué no tocar instrumentos. La idea fue tomando forma hasta que de una trabola pasó a la bombo, etcétera, etcétera, hasta que ya formamos una barra y es una gran familia, la verdad. Los peruanos siguen conquistando Barcelona en España. Viajan por estudios, trabajo y hasta por amor. Pero en sus venas corre la sangre peruana y este julio, el corazón palpitará de emoción en la fiesta de la patria. Nathalie Herrera nació en San Juan de Miraflores y hace dos años conoció al español Salvador Pérez por un aplicativo. Fue en Machu Picchu donde lloró de emoción y hasta le pidió matrimonio. España, la comida peruana generosa, abre los paladares más exigentes de peruanos y extranjeros. Mario Miranda lleva 18 años impulsando el restaurante de comida peruana, Tentación Criolla, y nos abrió sus puertas. Barcelona, 18 años ya aquí. Vine como todos los peruanos que venimos, todos los inmigrantes, no solo peruanos, todos los latinos, que dejamos nuestro querido país y nos venimos aquí a empezar de cero. Y a base de esfuerzo, sacrificio, constancia y perseverancia podemos atrevernos a abrir un restaurante, ¿no? En mi caso, bueno, hay muchos otros que, de otros oficios. El irreemplazable lomo saltado y pollo a la brasa son los principales platos que ofrecen. En el lomo no hay que, no hay que, ¿cómo se llama? Que la carne se enfríe. Como su técnica dice, este ya, para que a la hora de que sirvamos el lomo, el jugo de la carne, boten ahí en el plato. Esta sí, no va a dar nada. Echamos cebolla, aquí amarillo. Echamos cebolla, auténtico, pollito a la brasa peruano, 100% carbón, vegetal. ¿Quién dijo que no hay pollo a la brasa peruano? Aquí en Barcelona tenemos el delicioso pollito a la brasa, 100% sabor peruano. Las calles de Barcelona se contagiaron del ritmo peruano. Marjorie Ritze es tendencia en redes sociales con su deslumbrante baile de festejo. ¡Que viva el Perú, carajo! En redes sociales también se hizo viral este banderazo con el cual los peruanos en el mundo inician con emoción a celebrar la fiesta de la patria en el extranjero.